Eh, la güera está preparada, eh? Eh, el vago, el vago. La güera. Vamos, muchachos. Ja, 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 ja. Uy, por favor. Pulito, pulito. Lele, 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 lele. Me lo, lele, 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 lele. Lele, 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 lele. Quiero unomasadito en tu culi. Un było a tunillo en tu culito Cuando tú te peyas, remove a calito. Quiero un Clearly en la cadera en su metal cabina... Mi baja le corta la vena Que baja le baja le corta la vena Un bajuaculito, un bajuaculito, un bajuaculito, un bajuaculito, un bajuaculito, a la gallera, eh, la mierda Tiene un bajuaculo en el cebollo, tiene un bajuaculo en el cebollo Miren que la tiene como un bajuarrulo, que no hay la semana, se van de los rulos Tiene un bajuanada, miren esa mano, tiene un bajuanada, miren la semana Cuando él se pella, es un baladero, cuando él se pella, se mueve la tierra Un bajuaculito, 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 a la gallera, eh, la mierda La mierda La mierda Se pella, 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 se pella ¡Guajulito! ¡Guajo la mierda! ¡Ey, guajo! ¡La mierda! ¡Mierda! ¡Guajo la mierda!